Rubén Aguilar, consultor, articulista y ex vocero del presidente Vicente Fox. Gracias Rubén, que tomas la llamada, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va Javier? Qué gusto en saludarte, muchas gracias por la llamada. Gracias. A ver, ¿qué piensas de la mesa redonda de ayer con ex voceros de la presidencia? ¿Cómo la viste? Porque entiendo que habrás dicho algo y a lo mejor la prensa lo interpreta de una manera o de otra manera, pero digamos en este papel de vocero, pero ahí te va, ¿eh? De analista, de hombre de la política. Ahora sí que no te hagas, mi querido Rubén, y cuéntanos. Mira, bueno, a mí parece que es la segunda vez que se hace, la primera vez que se hizo hace seis años. Yo estaba en todo bien el cargo y la Ibero organizó esta reunión y ahora está, seis años después se organiza esta en el marco de los 70 años de la Ibero. Y nos juntamos, pues, cuarenta y tres años de comunicación gubernamental. Fausto Zapata, que fue el comunicador de Echeverría en 1970, y no estuvo David López, el encargador de comunicación, pero estuvo su segundo, que es Roberto Calleja. Entonces, son cuarenta y tres años, este, que implicaba, pues, Echeverría, López Portillo, no hubo nadie desde la Madrid, estuvo gente de Salinas, también de Cedillo, pues, yo con Fox, Alejandra Sota con Calderón y Roberto Calleja con Peña Nieto. A mí me parece muy interesante la discusión. Ya había un académico argentino, Mario Riorda, que es un especialista en estos temas, hizo la introducción y a su vez comentó. Bueno, y tú, pues, el hecho mismo de que diversos periodos de la historia moderna del país, diversas maneras de gestionar el poder, diversas maneras de entender y gestionar la comunicación, se ponen a discusión de manera abierta, etc., me parece muy interesante, incluso relevante. Te pregunto, este, a ver, ¿es el estilo personal de gobernar o qué? ¿O qué es lo que prevalece? Sí, es muy buena pregunta y es un tema que se discutió ayer, pero primero, el contexto, el entorno. No es lo mismo el México que le tocó vivir a los mexicanos en el régimen de Luis Echeverría o López Portillo, que solo hubo un candidato a la presidencia que él a él. Podría no haber habido campaña y de todos modos ganaba con un voto, ¿no? Donde también las oficinas de prensa jugaban un papel bien distinto de ahora, pues desde ahí tú conoces eso, desde el lado de ser periodista. Entonces, primero, el contexto. Segundo nivel, sí, la figura, las maneras personales de los presidentes. Entonces, todavía vivimos en un marco muy amplio de discrecionalidad en este sentido de las personalidades. Todavía no hay lógica institucional como en Estados Unidos, pues ahí está el portavoz y el presidente que llega no lo va a quitar, o el ministro portavoz en el caso de los regímenes parlamentarios europeos, o ciertas prácticas de la conferencia, la famosa conferencia de prensa en el caso de Alemania. O sea, nosotros todavía vivimos un poco del estilo personal del presidente en turno y toma cierta forma la oficina. Tercer elemento que vimos ayer, que todo mundo consideraba como relevante, importante, pues es el uso de las tecnologías. Hace 40 años todavía mandaba las notas en Telegrama, comentaba Fausto Zapata. No había todas estas cosas que hoy tenemos. Un cuarto elemento que parece muy importante y que también va articulando es la conciencia cada vez mayor de la importancia que tienen para el país los estados. Ya no hay un medio nacional o medios nacionales, sino que hay muchos medios y es muy relevante la realidad política de cada estado del país. Un quinto elemento que también se veía ayer, pues la necesidad de segmentar los mensajes. Incluso hay algunos especialistas que hablan hoy de la microfragmentación en la medida en que si tú te quieres cometer con los jóvenes, pues ya no basta el periódico. Tienes que entrar al Twitter, a las redes sociales y probablemente hay un sector que sigue leyendo el periódico, otro que sigue viendo la televisión, otro que lo oye en el radio, otro que solo está en las redes, etc. Hay muchas nuevas maneras con las que tú tienes que contemplar para poderte acercar a los diversos electores. Y pues una secta, digamos, relacionada con la primera, pues tiene que ver con el desarrollo a su vez de la democracia, el nivel cada vez más consciente de la ciudadanía, más exigente, que nos falta muchísimo, pero que es absolutamente otra ciudadanía y otra estructura del poder que es la que gestionó Echeverría. Rubén Aguilar, a ver, visto a la distancia y visto en este doble papel de articulista académico que has visto muchos asuntos, si pudiéramos como definir la función de un vocero, en sentido estricto, ¿cuál sería? Bueno, yo pienso que tiene tres o cuatro objetivos, así lo planteé de mí mismo, pero bueno, estudiando muchos casos en muchos países del mundo y tratando de poder ubicar con más claridad mi tarea. Mira, en todo el mundo de alguna manera está que desde la lógica del poder, digamos así, en este caso de la presidencia, pues disputes con los medios la construcción de lo que se llama la agenda setting o la agenda mediática y que tú des tu punto de vista también y tú trates de posicionar y no solo dejes ese espacio a los medios, ¿no? Y hay una función ahí clave en este sentido de coadyuvar a la construcción de la agenda setting. Dos, pues ser una estructura que esté en estos nuevos tiempos siempre a la posibilidad de los medios para que las cosas se aclaren, los medios tengan la información que necesitan para cubrir sus propias necesidades. Hay muchísima intensidad en los medios que antes no existían y eso también le toca a la oficina o al portavoz o al responsable de comunicación social, dar información permanente, estar al tiro. Tercero, pues tocaría también estar siempre alerta a la respuesta de la situación de crisis, al control de daños que siempre es con natural al ejercicio del poder, la crisis, el error, la equivocación y la necesidad. Entonces, y cuarto, yo te diría que solo en aquella, pues es de alguna manera también proteger al presidente, de que haya una instancia intermedia entre los medios y el poder que es una estructura profesional. Todavía en el país, yo te diría que me parece, como analista independiente que me haya tocado, que fue un avance de la democracia mexicana tener un portavoz, tener un mono ahí para que los medios le pudieran cuestionar todos los días y tener acceso a información, no por la vía del IFAI, sino por la información directa. Y en ese sentido, a mí me parece que hubo un retroceso al no haber esta figura, que sería imposible en el caso de los Estados Unidos que un día diga el gobierno, bueno, pues no vamos a tener portavoz de la Casa Blanca o portavoz del Pentágono o portavoz del Departamento de Estado que todos los días dan conferencia o que dijeran los regímenes, pues no va a haber ministro portavoz y no va a haber conferencia de prensa ahora. Bueno, yo pienso que ese es un elemento muy importante, también un quinto elemento que es transparentar y rendir cuentas desde el poder con esa estructura, pero pues no es lo mismo un boletín de prensa o una página de Internet a tener un portavoz profesional que todos los días dé la cara. Rubén Aguilar, te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. No, por favor, a ti, Javier, a ti, Javier, muchas gracias. Hasta luego, que te vaya bien, Rubén. Un saludo, mano, Dios. Rubén Aguilar, consultor, articulista, ex vocero de la Presidencia. Rubén Aguilar, consultor, articulista, ex vocero de la Presidencia.